Estamos pidiendo ayuda para hacerlo para el Día del Niño. Necesitamos leche, donaciones para los chicos, juguetes, y alguna cosa que hace falta más son los vasos. Para los chicos del primero de mayo que quieren celebrar su Día del Niño. Son al final del primero de mayo que dejaron, visto que tenían que entregar el terreno al intendente y nunca les fue a entregar, y queremos hacerlo algo para los niños. Para estos chicos cuyas familias están viviendo en forma de asentamiento todavía. Exactamente, están viviendo ahí y queremos festejar su Día, hacerlo re bien y que lo pasen re bien ellos, porque ellos se lo merecen, se lo merecen lo mejor. ¿Cuántos chicos calculan que pueden ser? Y calculo que hay en 250, calculo. Y bueno, están pidiendo a los comerciantes, a las familias que donen, cualquier cosa que sea para el chocolate. Claro, cualquier cosa que ellos puedan donarme, bienvenido será. Sea leche, azúcar o el propio chocolate. Sí, sí, para hacer el propio chocolate o sino facturita, lo que pueden donar a ellos porque va a ser bienvenido para nosotros. ¿Y dónde te pueden encontrar para dejarte la donación? Y bueno, a veces estoy en el terreno ahí también, yo tengo una pisita, pero tengo como, tengo un chiquito de, que he de extravaso, maduré, no puedo tanto, tanto ahí. Entonces, ¿un algo para que ellos puedan ubicar? Porque la gente imagino que capaz que no conoce. Bueno, estoy viviendo el primero de mayo, Manzana y 114. Manzana y 114, primero de mayo, ahí, bueno, ahí es donde estabas vos, ahí te pueden dejar. Sí, sí, ahí me pueden dejar cualquier cosa, algo que ellos puedan donarme para entregar a los chicos, para dar algo a los chicos.